Si el tren A y el tren B viajan a diferentes velocidades y se dirigen al mismo destino y el tren A viaja a 140 kilómetros... A menos que yo vaya en el tren y me dirija a un concierto de rock privado con mis amigos, no estoy interesada. Y el tren B viaja a 96 kilómetros por hora, ¿en qué momento se encontrarán el tren A y el tren B? Bueno, si el tren A llega a la estación a las 4 y el tren B está a 115 kilómetros de distancia... ¡Qué asco! ¿Fuiste tú, Lisa McGuire? Señorita Lieberman, ¿algún problema? No. ¿Señorita McGuire? No. Bien. Bien, entonces, si el tren B viajó 200 kilómetros a 96 kilómetros por hora, ¿qué hora será cuando el tren B llegue a la estación? ¡Qué asco! Ay, perdón, Lisa, te confundí con mi escritorio. Como si estos problemas no fueran suficientes, estoy obligada a aprenderlos mientras mi vida está en constante peligro. ¡La maestra es tonta! ¡Basta ya! Guarden todo, excepto su lápiz. Escriban su nombre en el ángulo superior derecho y muéstrenme lo que saben hacer. Genial, tendremos un examen. Sí, sorpresa. Adoro el olor de los exámenes sorpresa en la mañana. ¿De qué planeta eres, gordiano? Tren B, tren A... ¡Ya basta! Quiero ver tu examen. ¡No! ¡Claro que no! ¿Te da miedo que la maestra te vea? No me da miedo. Pruébalo. Quiero ver qué parte del no, no entendiste. ¡Cobarde! Niñas, no tolero esto. Pueden terminar su conversación castigadas. Castigadas, 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 castigadas. ¡Ay, pero nunca he estado castigada! ¡Soy una buena niña! ¡Una buena niña no me castigue! Buena, Lisa Maguire. Bienvenida a mi mundo. Estamos castigadas. Si soy el tren A y Angel es el tren B, estamos a punto de una terrible colisión. Puedes creer lo que hacemos al crecer. Hay que luchar por ser mejor que los demás. A veces ganamos, a veces fallamos, pero siempre vuélvelo a intentar, hasta poderlo lograr. ¡Lizzy Maguire! Hoy presentamos Mala Conducta. Salón de castigo. ¿Qué es ahora? ¿No se supone que aquí es donde deben ofrecerme apoyo, consejo, es decir, algo? ¡Estoy a punto de morir! No mires a nadie a los ojos. Solo es un castigo, ¿verdad? Es decir, los que están ahí no pueden ser criminales. Estoy castigada y estoy segura de que por lo menos debe haber una persona normal ahí. Eso depende de cómo definas normal. Todos creíamos que él y Saxon era normal. Hasta que se comió un zapato. Solo trata de mezclarte. Sé dura. ¿Dura? Gordo, estás hablando conmigo. Siempre te recordaré. Hola, soy Lizzy Maguire. Estoy casi... Gada. Ajá, una cara nueva. Bienvenida, señorita Maguire. Sea usted bienvenida. Por favor, siéntese donde quiera. Me da igual. De acuerdo, chicos, me ausentaré por no más de cinco minutos. Suficiente tiempo para sacar copias de mi obra. Un trabajo genial. Que no espero que ustedes puedan entender. Patén. Se suponía que sería la primera para comprar el nuevo CD de Eminem. Pero tú tuviste que abrir la boca solo porque quería copiar tu examen. Sí, digo que sí a lo que me diga. Tal vez no me haga nada. Tienes razón. Solo era un estúpido examen. La próxima vez te dejaré copiar. En el próximo examen, mis respuestas serán tuyas. Sigo viva. Creo que funciona. ¿Me dejarás copiar en serio? ¿Ya? Claro. Eso creo. Lisa Maguire, te juzgué mal. Hasta te dejaría unirte a mi banda un día. ¿Una banda? ¡Qué bien! ¿Tienes una banda? Aún no, pero algún día voy a hacer mi propia música y viajaré por el mundo a mi estilo. Eso suena excelente. Sí. Solo yo, mi música y mis admiradores. Es el único camino a la GB. ¿La GB? ¡Claro! A la gran vida. Quiero ir a donde el viento me lleve. Angel no asusta. ¡Hay que comprenderlo! ¿Y por qué te sentaste junto a mí? Oye, mira esto. ¿Crees que voy a desperdiciar mi valioso castigo hablando con este montón de dobles O? ¡No! ¿Dobles O? ¿Cuántas O's hay en tonto? Dos y en bobo, dos. ¡Ay, dobles O! Tontos y bobos, ya entendí. ¡Qué gracioso! ¿Cómo no se me ocurrió eso? Llegas tarde. Lo sé. Lo siento, mamá. ¿Lo siento? ¿Lo siento, dijiste? ¿Qué pudiste haber estado haciendo que no pudiste tomar ni un minuto para llamar? Debería decirle la terrible verdad. Cómo fui castigada injustamente encerrada por los chicos mares. Estará de mi lado. Soy su hija mayor. ¿Y bien? Un proyecto escolar. ¿Un proyecto escolar? Se me hizo tarde. Lo siento. Primer castigo. ¿Y estoy mintiendo? ¿Qué me está pasando? Ay, se te hizo tarde, linda. ¿Por qué no me dijiste eso? Ah, ya sé por qué. Porque prefieres torturarme. ¿Qué es decir? Aquí estoy angustiada imaginando cosas... ...terribles. Ya conoces las reglas. Si se te hace tarde, tienes que llamar. Ya entendí, mamá. Dije que lo siento. Pero aún te quiero. ¡Quieto, amigo! Pero yo no lo hice. Ah, reflejo. ¿Qué hay de cenar? ¿Qué hay de cenar? Te diré qué hay de cenar. ¿Dónde has estado? ¿Eso quiere decir que hay pastel? Matt, se supone que debes llegar cuando se enciende el alumbrado... ...y el alumbrado se encendió hace siete minutos. ¿Los dos planearon esto? Yo no hago planes con ese doble O. Pero me salí temprano, mamá. El juego aún no terminaba. Ninguno de mis amigos se fue. Pues no me importan los demás. Me importas tú. Pero todos pueden hacer lo que yo no. Los dejan saltar en bungee, andar en patineta. ¿En bungee? Se comen todos los dulces de Halloween en Halloween. Ese es problema de sus madres, no mío. Y ninguno tiene que dormirse temprano. ¿Ninguno de ellos tiene que dormirse temprano? No. Bien. Desde hoy, tú tampoco lo harás. ¿Qué? Haremos un trato. Llega a casa a la hora indicada y ya no tendrás que dormir temprano. Mamá, 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 mamá. ¿Te sientes bien? Sí. ¡Ojo! ¡Sí! ¡Anotación! ¡Tonchitón! ¿Y qué tal el castigo? ¿O necesitas tiempo para que sanen las heridas antes de hablar? No van a creerlo, pero... ¿Te dejaron salir por portarte bien? ¿Tuvieron que llevarte a un salón aparte para tu protección? No, escuchen. Es decir, no fue nada malo. De hecho, fue algo divertido. Creo que está fallando la conexión, gordo. Ella dijo que el castigo fue divertido. Eres Lizzie, ¿verdad? Lizzie, buena niña, Maguire. Oigan, no soy tan buena niña todo el tiempo. ¿O sí? Lo siento, Lizzie, pero eres el prototipo de la niña buena. ¿Y saben en qué me convierte eso? Aburrida, 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 aburrida. Pero Angel, no es aburrida. Pudimos conversar y... ¿Angel? ¿Quieres decir Angel Lieberman? Definitivamente hay una mala conexión. Creo que acabo de oír que Angel y tú tuvieron una conversación. Una en la que no te arrojó contra el suelo amenazando con escupirte la cara. Solo juega con sus propias reglas. Es emocionante. ¡No voy a dormir temprano! ¡No voy a dormir temprano! ¡Cuál que pestea peluda! ¡No voy a dormir temprano! ¡Mamá, te voy a aplastarte! Chicos, los veré mañana. Debo arreglar un conflicto. Nos vemos. ¡No! Y Lizzie nunca se pierde el almuerzo. Es su clase favorita. Ese estornudo en frente de Petrus fue clásico. Bueno, la nota que falsifique decía que tu visita con el doctor tenía que parecer real. ¿La falsificaste? No exageres, gordiano. Con esto valió la pena. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? El queso se pondrá asqueroso. ¡Escondo la evidencia! Es obvio que estás demente y no lo sabes. No dejas escapar nada, ¿no, Sánchez? ¿No tienes un auto que robar o algo así? ¿Qué? ¿De acuerdo? Calma, chicas, calma. Miranda, no hay pepe. Pepe, problema. Te veré más tarde, Liz. Debo ver a mi tutor para realizar el examen. Y no olvides, el viernes a la noche. ¡Claro que no! Arruinaste una perfecta rebanada de pizza, Miranda. ¿Qué? Debes sufrir del síndrome postraumático del castigo. ¿Por qué más podrías estar con Angel Lieberman? Es de mala suerte, Lizzie. De acuerdo. Tal vez Angel es algo peligrosa, pero algo de peligro nunca hace daño. Ustedes no conocen a Angel como yo. Sí, y hay que dejarlo así. De acuerdo. Tal vez sea algo dura y temible, pero sabe cosas muy interesantes. ¿Cómo robar? Tiene respuesta para todo. Sí, pero le gusta elegir la quinta. Y está formando una banda. Nada es más emocionante que formar una banda. Hoy deberían ir a la fiesta de fin de semana. Ay, sí, por favor. Es de preparatoria. Iré a una fiesta de preparatoria. ¿Pueden creerlo? Adiós, niña buena. Hola, Liz. ¿Quieren ir o no? Sí, gracias. Mira a ese pobre niño. Ni siquiera va a poder desayunar. Confía en mí, sé lo que hago. Matt, ¿cómo estás, cielo? ¿Cómo la pasaste anoche? Fue sensacional. Oye, mis mejores ideas las tuve de madrugada. Creo que ayer pensé varias cosas. ¿Y qué tan tarde te dormiste? Tarde. Muy tarde. ¡Qué impresionante! Sí. Y no estoy cansado. Te ves cansado. No estoy tostando el pan. Es decir, estoy tostando el pan. Muchas gracias. Lizzie, es el desayuno de tu hermano. ¿Qué diablos traes en la nariz? Lizzie, ¿qué te hiciste en la nariz? Ay, cálmense un poco. ¿Es temporal? No sé con qué empezar. ¿Con tu joyería nasal o con tu actitud? Empecemos con su actitud. Matt, termina tu desayuno. Lo siento, Lizzie, pero con esa apariencia no podemos dejarte salir de la casa. Así se ve todos los días. ¡No hables! ¡Quietos, padres! Todos son falsos. Solo quería ver cómo me veía. ¡Quietos! Todos se pueden calmar. Muévanse. No hay nada que ver aquí. En serio, no sé lo que te sucede últimamente. ¿Y creen que yo tengo problemas? Dulces sueños. Este es. Este es el tatuaje que me quiero hacer. Antes de la banda y la GB, ¿no es cierto? Oye, tal vez se va a llamar así a mi banda GB. Sí, será un éxito. Pero qué lindos. Gracias, mis padres SM, al verlas. SM, se molestaron. Qué bueno. Y hablando de ellos, ¿recuerdas la fiesta? No habrá padres. ¿No suena bien? ¿Sin padres? Y también va a haber chicos, chicos grandes, de preparatoria. ¿No es algo sensacional? ¿De preparatoria? ¿Sin padres? Ay, hace mucho calor aquí. Ese no es problema, ¿o sí, Liz? Ay, no, para nada. Hola, Miranda. ¿Por qué no estás en deportes, Lizzy? Bueno, lo estuve pensando y dije, ¿qué caso tiene? No seré maestra de deportes cuando crezca, ¿verdad? No solo Angel le dice Liz, lo que por cierto no me agrada nada, pero además no entro a deportes. ¿Y recuerdas la fiesta a la que nos invitó? Sin adultos supervisando. Espero no tener que llegar ahí, pero creo que es una emergencia. ¿Llegar a dónde? ¿De qué hablas? De asustar a Lizzy. Es buena de corazón. Solo tenemos que recordarle eso. ¿Y cómo quieres que hagamos eso? ¿De acuerdo? Angel me ayudó a pensar en un plan. Ya que ustedes no irán a la fiesta del viernes, diré que me quedaré en tu casa, Miranda. Si mis padres llaman por alguna razón, me llamas a la fiesta y me avisas. Sam y Joe morirían si saben dónde estoy. Adiós. Intervención, aquí vamos. ¿Intervención? La noche es joven. Conocer el futuro está a una llamada de distancia. Solo marque el número en pantalla y hable con uno de nuestros psíquicos. Llame ahora. Solo dos dólares con noventa y cinco centavos el minuto. Oferta nula en Kansas, Alaska. ¿Seré alto y jugaré en la NBA? ¿Y me voy a casar? ¿Cuántas veces? ¿En verdad seré el dirigente del mundo libre? ¡Oh, sí! ¿Quién manda? Gracias. Era la escuela. Están preocupados por la vida familiar de Matt. Dicen que entró ayer al área del jardín de niños a la hora de la siesta y que durmió durante sus tres clases siguientes. Bueno, por lo menos duerme en algún lado. Sí. Buenos días. ¡No más crema! Solo era un sueño. Bien. ¿Hoy te irás en patineta a la escuela? Claro. No olvides tu casco. Aquí tienes. Diviértete. Adiós. Sí. 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 ¿Qué tan lejos crees que llegue antes de darse cuenta de que... No mucho. ¿Seguro que Lizy va a venir? Le dije que tenía las respuestas del examen. ¿Vendrá? Vamos, que no te vea. ¿Tienes eso? Aquí. ¿Y bien? ¿Miranda? Oigan, ¿qué sucede? Se llama, intervención. Por favor, regresa ya. No me he ido de aquí. Eso es lo que crees. Esta semana en Antes de ser mala, la historia de Lizzie McGuire. Lizzie McGuire vivió como una niña buena. Lo tenía todo. Amigos, familia y no le faltaba compañía. Lizzie era una linda bebé. Cómo dormía. Y ni una vez, ni una sola comió tierra. Sí. Siempre se comía las verduras. Se tomaba la leche, reía mucho. Era tan linda. Una buena niña. Ay, chicos, esto es ridículo. Es por tu piel, Lizzie. Y en la secundaria, Lizzie pasó de ser niña buena a ser una chica buena. Éramos las mejores amigas. Almorzábamos juntas todos los días. Íbamos a fiestas. Aún tengo el brazalete de la amistad que me dio el primer día de clases. Pero esos días terminaron cuando conoció a un demonio llamado Angel. Todo iba bien hasta que la enviaron al... Salón de castigo. Lizzie McGuire. Lizzie. ¿Por qué la castigaron? Por hacer trampa en un examen. Pero pronto haría trampa en la vida. Antes vivía aquí. Ahora vive afuera. En las calles. ¡Ay, qué horror! Lizzie planeaba ir a fiestas para las que era muy joven. Usaba argollas en lugares donde no deben ir. Las falsificaciones, trampas y mentiras se volvieron su vida. Lizzie iba rápido e incluso para los rápidos. Si no la detenemos ahora, terminará en la cárcel. ¡O peor! Y por eso hicimos este video. Por ti, Lizzie McGuire. Bien, ¿qué te pareció? No puedo creer que se tomaran el tiempo para hacer este video tan malo. Creí que esto funcionaría. Tengo que decir que es fabuloso que se preocupen tanto por mí. Y que se metieran en tantos problemas. Pero les quiero preguntar, ¿mi cabello se ve tan mal? ¿Quieres decir que en realidad te agrada eso de las argollas y los tatuajes? De hecho, no. Ser mala todo el tiempo es algo difícil. Creo que soy una chica buena de corazón. Nota. La próxima vez que finjas ser una chica mala, usaré zapatos cómodos. ¿Y este viernes lo normal? ¿Palomitas y películas en mi casa? MPD. Ay, perdón. Me parece bien. Oye, Liz, ¿conseguiste las respuestas del examen con Gordiano? De acuerdo. A, me llamo Lizzy, no Liz. B, se llama Gordo y es mi mejor amigo. Y C, yo no hago trampa. Bien. ¿Pero crees que estarás en mi banda ahora? Claro que no. Y tú, Lizzy McWire, jamás conocerás la GV. Ay, creo que sobreviviré. ¿También te vas a desvelar hoy? Nunca. Estoy exhausto. Les pedí que me regresaran una hora para dormir. Vaya. ¿Sabes qué? También recuperé mi hora de dormir. Eres muy tonta. No, pero a veces puede parecer así. No. Sí lo eres. Oye, yo llegué primero. Lástima, soy mayor. Pero soy más rápido. Oye. Dámelo. Ahora no. ¿No funciona? Ya está listo. Oigan, esto es ridículo. Y es por tu propio bien. Corte. Te irás en pantinio. Iré a una fiesta de preparatoria y no recuerdo la siguiente frase. Y torosa. ¿Otra vez? Soy buena niña. Las buenas niñas no las castigan. Ups. No funciona esta mucre. No funciona esta mucre. Há una información filosófica.